Puede ser el próximo Elon Musk. Programar es darle un conjunto de instrucciones a una computadora. Los grandes innovadores de las últimas décadas fueron programadores Elon Musk, creador de Tesla, SpaceX y OpenAI, Bill Gates, creador del Windows y de Microsoft, Steve Jobs, fundador de Apple y creador del iPhone, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero los grandes innovadores también pueden ser niños o adolescentes. Desafío del 2023. Aprende a programar. 1. Programación por bloques. Puedes comenzar con Scratch. 2. Programación física, bloques o código. Te recomiendo Arduino. 3. Aprende pseudocódigo con Saint. Pero también puedes aprender jugando con estos juegos para PC, web y móvil que estimulan el pensamiento computacional. 3. Aprende a programar. 4. Aprende a programar. 7. Aprende a programar. Gracias.